Es bueno que empecemos, compañeros, a pensar con, digamos, con las realidades. ¿Qué queda del chavismo en Venezuela? ¿Queda Maduro? ¿Queda Maduro? Y el régimen de Maduro, con unas fuerzas armadas liquidadas, sus nueve décimas partes, quedan las VHS, las VHS, no sé cómo se llaman, las VHS, las unidades chavistas, quedan los presos de las Foforitos preparados para el combate, quedan las mafias regionales, quedan, ¿qué más?, los pranes carcelarios, quedan los pranatos, que son especie de republiquetas delincuentes que por centenares hay en Venezuela y queda, sobre todo, una casta hipercorrupta de altos funcionarios que se enriquecieron hasta la obscenidad en asociación con la alta clase media, que es su cómplice, y con la boliburguesía, que es su testaferro, pues, en tantos negocios, con muchos millones de dólares fugados a tiempo y legalizados en España y en Miami, una boliburguesía que es millonaria, porque de Venezuela desaparecieron, mis amigos, del funcionamiento de la economía bajo Chávez y Maduro, más de 800 mil millones de dólares. ¿Dónde están? No pudieron irse al consumo de los trabajadores de Venezuela, ni a la recomposición de la... Pues, toda esa cova de que construyeron 3 millones de viviendas, yo quisiera que me fotografiaran 10 seguidas. Amigos, el chavismo desapareció como potencia, ¿cómo se llama?, de propaganda, porque desapareció primero las realizaciones del chavismo. ¿Y cuáles eran esas realizaciones? Bueno, una gastadera de real en el consumo de su clientela y durante 6, 7 años, de los 22 que lleva el chavismo, bueno, compraron muchos aparatos eléctricos, compraron motos, compraron muchos vestidos y muchos pantalones, embruñines, y compraron comida, mucha comida. El que niegue que bajo el chavismo la gente de los barrios comió más abundante sería un mezquino, que niega la realidad. Pero el problema es que esa misma gente después se le abandonó hasta llevarlos a la más abyecta hambruna colectiva. Eso es el chavismo también. Pero la obra aquella de la que vivía agufanado de 3 millones, no sé cuántos mil barriles diarios, quedan 500 mil barriles. El PDVSA, la destruyeron. Las industrias de Guayana, las destruyeron. El parque industrial mediano, regular o ínfimo que teníamos fue destruido en todas las ciudades, particularmente en la zona central del país. Los sistemas de transporte, las vías de comunicación, el grueso de todo eso fue destruido y quedó esta tierra arrasada que administra Maduro y sus funcionarios de alta calificación para robar, porque es lo único que hacen. Ahora, ¿y quién sostuvo a Maduro? La MUT, la alta clase media con su brazo político, el G4, el Frente Amplio, su líder Capelito, su líder en Maracaibo, el filósofo señor Rosales, ahora con Borrell que vuelve a... ¿Cómo se llama? Sí, Borrell allá en el... No es parte que vuelve a ser readmitido. Amigos, ¿qué es el chavismo sin la MUT? Es impensable. El régimen es de Maduro y la MUT y chavismo como tal quedó reducido a casi nada. A la familia Chávez, que hoy le resulta un poco molesta a Maduro. Fíjense qué historias hay en el medio de esto. La familia Chávez, que se atrincheró en Barinas, algo así porque esta es mi gran hacienda, bueno, los quieren desalojar y arrinconar y sacar de ahí. Por lo que entonces habrá que pensar en que la crisis que existe hoy en el PCV no es una crisis menor. Es una guerra-muerte entre el chavismo tradicional y el madurismo, que es la caterva de ampones que detrás de Maduro pretende entenderse con Caprilito, con Leopoldito, con Superlano, con Rosales, que ya empiezan a desfilar por Miraflores a agradecer pues a su majestad Maduro que los ha hecho gobernadores. Porque eso no son votos los que hicieron esta gente. Es la mano, el dedo mágico de Maduro que le ordena a la computadora 20 gobernadores, 18, 19 gobernadores para el chavismo y 2 o 3 para la oposición. Es Maduro el que manda a teclear allí. ¿Qué votos tiene cada quien? Porque los votos son una estafa completa. Ahí habrá votado millón y medio de habitantes. Le ponen 4 millones y 3 millones. Eso es lo inventado. Ahí hubo una abstención superior al 85%. 90 pudo haber llegado. Y los que votaron es porque comen de ese acto. O definitivamente idiotas que creen que... Ya va, en el caso de Chavista no es idiota. El chavista que va y vota, millón y medio, dos millones que han podido votar, es porque depende de haber ido a votar que recibe o no recibe la continuación de lo que deriva él de pequeñas ventajas miserables de existencia. En el caso de los muderos, es sencillamente sinvergüenzura. Sinvergüenzura, de docilidad y de... ¿Cómo se llama? Y de aspiración a vivir del gobierno y del Estado, cualquiera sea su precio. El de la dignidad, no importa. Si no tienen dignidad. Entonces, no sé, no creen ustedes que yo voy a saludar aquí el voto consciente. No, chicos, ahí no hay voto consciente de un cipote. Lo que hay es una parranda de oportunistas que viven del Estado, quieren vivir del Estado, o vivieron del Estado y que pueden volver a vivir del Estado, y que pululan detrás de esas figurillas desacreditadas de la oposición en bancarrota. Muy bien, pero ¿y a dónde va Venezuela con esa dirección de Maduro y esa bancarrota definitiva y total, bancarrota histórica del Chavismo? La vuelta a la MUT, la vuelta a los gobiernos de la Cuarta. No, eso no es posible. A ver, amigos, empecemos a entendernos. Venezuela está en una etapa terminal como Estado y, por lo tanto, como nación. ¿De dónde viene esto? Esto viene de allá lejos, de cuando éramos España y reventaron los ingleses todo el imperio hispánico y nos dejaron entonces a cada cual, a los Bolívar, a los San Martín, a todos los que quisieron participar de una incesante lucha implacable, de sacarse las tripas unos con otros en incesantes guerras civiles a lo largo de todo el siglo XIX, que se calmaron con las dictaduras militares en algunos países y que en otro, un poco más avanzado, como Argentina, lograron un régimen de partidos y reformas del populismo, etc., bajo Irigoyen, bajo Perón, y que, bueno, en el posperonismo volvieron entonces por su fuero las tentaciones totalitarias de dictaduras de extrema derecha y de nuevos populistas otra vez con la Kirchner y compañía a tratar de ganar un espacio por la vía de esos sistemas hipercorruptos que ya para nosotros no son ninguna novedad. Amigos, yo no puedo, y además sería una pretensión de mi parte, hacer una historia de cada país de América, pero sí hay elementos comunes que nos permiten juzgar que históricamente al destrozarse España en América, se destrozaba también España ya en la península y ellos siguen todavía en la misma crisis, por si acaso dudaban de que aquello terminó. No, no, aquello tiene todavía por delante la probable etapa del descuartizamiento de lo que queda de España con la pérdida de Cataluña, países, bueno, llamados países catalanes de Valencia y compañía y países, ¿cómo se llama? Vascongadas que se iría y también, este, ¿cómo se llama? Galicia. ¿Qué puede pasar? A lo mejor no. A lo mejor se quedan unidos, pero con pegarlo todo allí. Este, a lo mejor se quedan unidos porque a Europa no le conviene una mayor desegregación a otros países de Europa y entonces imponen una limitación de derechos de secesión o de derechos de irse para el cipote cada cual. Imponen la unidad del Estado español, porque entre otras cosas España existe como gobierno, no, hoy viable, porque Europa le picha una buena parte del presupuesto. La deuda, ya España debe mucho más que todo lo que significa el global de la economía española. España debe, pero no sé cuántos ya, más que el Producto Bruto Interno, de un, no sé, un billón de euros, creo que debe ya, o más. Funcionará el presupuesto que viene por un auxilio de Europa en préstamo para este solo año de 120 mil millones de euros. Bien, ¿cómo le irá a España en los próximos años? No sé, pero ahí está dibujado la destrucción de España. Y respecto a nosotros, bueno, nosotros ya empezamos mucho antes que España a descuartizarnos en el siglo XIX. Nos van a venir a hablar a nosotros de que tenemos algún destino, como micropaíses en Centroamérica, o economías que viven de la venta de sus materias primas, habiéndose reventado todos los procesos de industrialización, habiendo, por ejemplo, el mismo peronismo que construyó una gran base industrial en Argentina, la destruyó otro peronista, el señor, ¿cómo se llama? Menem. Van a hablarnos de el Chile que Pinochet rescató y lo puso otra vez como una sociedad de grandes equilibrios, con capacidad exportadora, etc. Y hoy está convertido en un pobre país que está amenazado por la disolución interior, por los benditos izquierdistas que vuelven por su fuero para tratar de acabar con Chile. Nos van a hablar de Perú, donde Fujimori in extremis detuvo la liquidación de Perú mediante la guerrilla de Centro Luminoso y que, devolviendo a Perú del abismo, se establece por 25, 30 años una cierta racionalidad económica y viene un loco ahí con un sombrero, sombrero luminoso, como se llama, el tal Castillo Este, un analfabeta, a dirigir aquel país a la otra vez a la trovera de la guerra intestina y a la putrefacción mediante un estatismo económico absolutamente obsoleto a reventar las pocas cosas que funcionaban en Perú. Amigos, y no me hablen de Colombia, que está en un tilín, como es, gana el petro y se la lleva el putas, como dicen los colombianos, se la lleva el diablo. Bueno, amigos, nosotros venimos del futuro, nosotros ya pasamos por todo esto, lo que amenaza Perú, Bolivia, Colón, ya nosotros estamos allá y venimos de allá. Ahora, ¿para dónde vamos? Esa es una de las preguntas más complicadas para responder, porque nosotros no podemos obviar que somos parte de una economía global, pero donde la globalización no se trata de que vienen a regalarnos nuestra soberanía o nuestra independencia económica o nuestra estructura industrial y el consumo solvente de las grandes mayorías populares que coman tranquilas, eduquen y sean sanadas. No, mis hermanos, o lo hacemos nosotros o no lo hará nadie en nuestro lugar. No es que nos vengan a auxiliar nadie, es que tenemos que adoptar un sistema económico y político que nos permita a nosotros salir de este estercolero en que él nos metió el chavismo. Si quisiéramos completar una visión de futuro de Venezuela, el futuro de donde venimos, es decir, que ya pasamos por toda la plaga en la que se está metiendo el resto de América, nosotros hagamos de ese escenario que conocemos de, digamos, de sobra, la palanca para poder salir, la palanca del conocimiento concreto de que nos llevaron a la miseria y a la ruina y a la desocupación masiva, a la delincuencia masiva, a los pranes que nos llevaron a la destrucción de las fuerzas armadas. Que todo eso, mis amigos, ya nosotros lo vivimos y podemos entonces construir algo distinto. Yo no voy a entrar aquí a filosofar sobre la unidad necesaria del... Porque todos esos son procesos que además nadie sabe cómo es que vienen. Lo único que sé es que no son elecciones que gane el filósofo de Zulia o elecciones que gane Caprilito o elecciones que gane Leopoldito porque ellos son nuestro problema. Maduro, Capriles, Leopoldo, el filósofo, Borges, el... Todo eso son nuestro problema. La solución es sacarlos. Sacarlos para volver a tener, por ejemplo, unas fuerzas armadas que le den unidad al territorio mediante el autoritarismo de una... No, no, ya va, un momentico. Es que no puede haber un espacio de legalidad en Venezuela si usted no evita que los malandros manden, se tiene que cepillar, salir del malandraje. El malandraje empieza por lo político. Hay que salir de esa casta política. Si no, no hay salida. Entonces vean ustedes el tamaño de las dificultades y las enormes posibilidades que tendríamos de lograr ese objetivo. Limpiar el Estado, rasparle al Estado toda esta casta de malandros de los planes y del planato militar y del planato político del planato financiero o es que ustedes creen que el señor Scottet es inocente o los bancos que quedaron allí a la sombra del chavismo son inocentes. No, chicos, son grandes estafadores. Esos son los de los acuerdos de Cadillac con el gobierno. Antes fueron los recados y compañeros. ¿Y ahora qué son? No se sabe. Ni siquiera ya se tiene noticia de lo que significa. Son depositarios al parecer por ventanillas secretas allí de dólares nacidos del tráfico masivo de vainas robadas de dólares digamos de que hay que lavar y si hay que lavar es porque estaban sucios. El del narco lavado y de la venta ilegal de oro etcétera etcétera. Amigos, ¿cómo es que se reconstruye la economía y la sociedad venezolana? Yo no voy a plantearles la utopía tan digamos ojalá viable de una América unida como una gran patria que armonice y distribuya las capacidades enteras de Hispanoamérica para devolverle una entidad no solo política sino también económica y financiera a todo ese continente. Seguíamos una potencia pero esos son sueños mis amigos que en este momento son inalcanzables salvo que Estados Unidos entendiera que tienen que asociar a toda América a una reconstrucción del propio imperio norteamericano y podíamos marchar gustoso detrás de digamos la modalidad natural si no levo agua me da la modalidad natural de nuestra reconstitución debería ser entonces que el imperio americano fuerte nos tome como socios de surtirle de una cantidad de 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 materias primas energía etcétera y que Estados Unidos a su vez nos dote de una oportunidad de invertir en nuestros países un volumen importante de lo que ahora distribuyen todo el mundo pero que ha sido empujado hacia su frontera y Trump comprendió eso y más bien volvía a tratar de retirarse de la arena mundial porque el mercado mundial está quedando en manos de China en por lo menos un 40-50% antes de esta década ante el fin de esta década China va a tener el 50% del comercio mundial porque habría producido en su industria para alimentar el 50% de ese mercado mundial o Estados Unidos acomete una tarea de reconstrucción de su propio espacio financiero comercial etcétera y nos considera como parte socia de ese proyecto de reconstrucción del imperio americano donde nosotros tenemos nuestro derecho a seguir siendo hispanoamericanos por supuesto no se trata de andar de lambucios bilingües o no se que cosa ya vamos se trata de un pacto de iguales está bien ustedes son poderosísimos pero nosotros tenemos 600 millones de hispanoparlantes y tenemos además una cantidad impresionante de materias primas y una cercanía geográfica que puede ayudarnos o ustedes hacen eso señores norteamericanos y nos convierten en socios quizás no inicialmente a todos a los que estemos dispuestos a ser parte de esa sociedad nueva o tendremos que buscar en otros imperios